... Sus usuarios más incondicionales están que trinan. Desde esta tarde es imposible entrar en la web de Megabloat. Y no es que esta página, una de las más populares de alojamiento y descarga de archivos, se haya sumado al apagón contra la ley Sopa. No. El cierre ha llegado con la detención de siete de los responsables de esta compañía en una operación coordinada en varios países. Les acusan de lucrarse con la piratería masiva y de causar pérdidas millonarias a la industria del entretenimiento. ¿Qué tal? Buenas noches. La noticia del cierre de Megabloat se ha convertido enseguida en trending topic mundial en el tema más comentado en Twitter. Es una de las noticias de este día en el que ha quedado... Presumían de tener mil millones de usuarios, 50 millones de ellos activos cada día y de acaparar un 4% del total del tráfico en Internet. Pero todo se ha ido al traste esta tarde. En una operación coordinada con otros países, las autoridades estadounidenses han cerrado Megabloat y otras páginas hermanas como Megavideo. En total, hasta 18 dominios. Siete de sus responsables están detenidos, entre ellos su fundador, Kim Smith, de 37 años, al que han arrestado junto a otras tres personas en Auckland, Nueva Zelanda. También ha habido registros en otros ocho países. A los detenidos les acusan de haber diseñado un negocio que iba dirigido expresamente a promover la descarga de obras protegidas por copyright y se enfrentan a penas de hasta 50 años de cárcel. Los investigadores aseguran que han obtenido beneficios por valor de 175 millones de dólares y han causado pérdidas a la industria por valor de 500 millones. Megabloat se fundó en Hong Kong en marzo de 2005 y llegó a ser la decimotercera web más popular del mundo con su servicio para subir y descargar contenidos de todo tipo, que podían estar o no protegidos por copyright. El dinero lo ganaba con la publicidad y los usuarios premium, que pagaban por tener una mayor velocidad de descarga. La compañía siempre ha estado en el punto de mira de la industria del entretenimiento de varios países, pero hasta ahora había sorteado el cierre borrando aquellos enlaces denunciados, porque dirigían a contenidos protegidos. Aún así, algo se debía no leer cuando hace un mes pusieron en marcha esta campaña de marketing en la que algunas de las estrellas a las que tanto supuestamente perjudican cantaban las bondades de Megabloat. En Twitter, donde la noticia del bloqueo de la página se ha convertido en trending topic mundial, muchos se preguntan qué será de todos los contenidos que había subido en Megabloat y del dinero y los datos de los usuarios con cuenta propia. Tampoco se les escapa que puede ser un recado para las más de 10.000 webs que ayer se fueron a negro en Estados Unidos para plantar cara a la ley antipiratería. En Italia siguen buscando a los desaparecidos del Costa Concordia y todo se prepara para vaciar el combustible del barco. Pero...